Buenas tardes. La ponencia que he presentado es un poco tramposa en el sentido de que se basa en una recombinación de proyectos del estudio intentando no tener una visión ad hoc de esos proyectos. Es decir, no pensar en que fueron hechos para un emplazamiento concreto en un momento dado, sino pensar cambren líneas de futuro de las que todos podéis ser partícipes, intentando comprender que muchos de esos proyectos que estaban pensados para un momento y un sitio generan líneas de desarrollo de las que todos podéis participar que podrían ser posibles visiones de ciudades del futuro. He intentado sorprenderos en el sentido de no traer ciudades tecnológicas ni hiperurbanizadas, porque todos tendemos a pensar en un futuro como Mac Max o como lleno de pantallas digitales y veréis como las ciudades que he traído son ciertamente bastante naturales, bastante sociales y eso no quiere decir que no usen ni tecnología ni digitalidad. La primera de esas ciudades de las que quiero hablar es una ciudad que sería la ciudad reprogramable, es decir, una ciudad donde los ciudadanos pueden cambiar el uso del espacio colectivo con medios digitales. De cada una de esas ciudades, aunque son ciudades del futuro, me gustaría relacionarlas con noticias de prensa que han salido recientemente o en los años anteriores y que para mí son las raíces de las ideas que hemos tenido. Por ejemplo, la Primavera Árabe sabéis que se convocó en un gran porcentaje por SMS o que la Revolución Ciclista está reconfigurando ciudades desde Copenhague a Bogotá. Entonces, la ciudad reprogramable tendría primero la particularidad de que pretende una revolución más bien del espacio público que de los edificios. He hecho esta prueba, que es una especie de proyecto, en la dimensión que ocupan la mayoría de los grandes bulevares de las ciudades españolas, de muchas de las europeas y en general de casi todas las americanas. Un bulevar de aproximadamente 80 metros de ancho podría dar lugar a que aparecieran 11 carriles con la capacidad no solo de albergar tráfico, sino de albergar cualquier otro uso. Véase bicicleta, véase uso peatonal, véase congregación de vecinos, véase actividades asociacionistas, véase deportes, véase etcétera, etcétera. Cada uno de esos canales, que ahora mismo funcionan en la ciudad con una enorme homogeneidad, en esa idea de la calle bulevar, como puede ser la castellana o como puede ser cualquiera de las grandes arterias de los actuales ensanches urbanos, de San Chinarro a Vallecas, no son en nada homogéneos a lo largo del día. Es decir, tienen horas punta, horas en las que un montón de vehículos transitan y horas en las que la mayoría de los pobladores van por la acera y están recogiendo niños del colegio cuando la actividad económica ha decrecido. Así que podemos cruzar esos datos con los datos sobre el viento, la temperatura y podríamos pensar que nuestro mando a distancia personal, es decir, nuestra capacidad, esa capacidad que el móvil o que otras aplicaciones han abierto a la ventana que Internet supone dentro de las ciudades, podría permitirnos cambiar el programa de cada uno de esos canales, haciendo que diferentes paisajes urbanos, diferentes esos carriles urbanos, pudieran contener actividades distintas. En este caso, me gustaría presentaros una especie de transición de lo que conocemos como la calle bulevar a lo que podría ser una calle donde los ciudadanos y los usuarios tienen el poder, el poder de convocatoria, de uso y de reorganización. Para ello tendríamos que usar unos medios relativamente sencillos. Todos habéis visto como en las autopistas, en la Nacional 6, se pone un carril VAO o se interrumpen y se dan sentidos cambiantes a ciertos carriles. Así que la transición consistiría en unos usos completamente estables del espacio, acera, tránsito vehicular, tránsito vehicular, aparcamiento, tránsito peatonal y a la inversa o simétricamente en el otro sentido, a unos usos un poquito más inestables, que podrían plantear a cada uno de los ciudadanos organizados a través de instituciones no gubernamentales, apropiarse en diferentes horas de esos espacios. Llegando a una ciudad realmente redamificada y en la que si hiciéramos un zoom podríamos diferenciar muchos paisajes y entre esos paisajes espacios de oportunidad a lo largo del día. De forma que pudieras organizar una pequeña maratón o un ejercicio de gimnasia al aire libre para todos tus vecinos, alquilando en el momento en el que el precio de alquiler de ese espacio público coincidiera con los beneficios que puedes obtener. Pasaríamos, por tanto, a una ciudad que en lugar de primar la homogeneidad dirigida exclusivamente por nuestros dirigentes públicos, primaría la diversidad del habitante. Así que la ciudad reprogramable podría plantear que casi todos los elementos urbanos fueran interactivos. Entre ellos la naturaleza. La naturaleza presenta un enorme nivel de interactividad ahora mismo no empleado. Las hojas de los árboles sistemáticamente se recogen, la urbanización genera un montón de residuos y de necesidades que ahora mismo, de nuevo, están diseñadas a partir de la idea de la media. La altura de un banco en la calle está diseñada para la media de la población. Pero con esa tecnología digital y esos rastros de las ciudades podríamos, por ejemplo, analizar la población que hay en cada sitio y organizar bancos de la altura exacta para la media poblacional o para cada uno de los grupos más o menos minoritarios que en ese entorno conviven. Lo mismo podría ocurrir con nuestros pavimentos urbanos, con la recogida de agua, con la canalización del viento o con la iluminación. Esta, en vez de una farola parlante, es lo que hemos llamado en el estudio una farola divisible, que permite a los ciudadanos llevarse pequeños puntos de luz al lugar del espacio público que ellos decidan. Incluso puede permitir esta idea de que con convocatorias digitales podemos reutilizar los espacios urbanos en momentos en que no son tan útiles para el tránsito vehicular o para el tránsito que está previsto. Podemos recuperar paisajes que ahora mismo están prácticamente en extinción en las ciudades del mundo. Paisajes autóctonos que podrían volver a aparecer precisamente reorganizando de una forma más eficaz lo que ahora solo es aparcamiento o lo que ahora solo es espacio para peatones, por ejemplo, durante horas que realmente no se utilizan. Así que la idea fundamental de este concepto es que la tecnología digital podría empujar incluso a la diversidad ecológica o a la biodiversidad en la ciudad. A la reincorporación, por ejemplo, de especies autóctonas como las coníferas en espacios climatológicos como los españoles que se han desechado de las ciudades exclusivamente porque funcionan mal en invierno. Podríamos volver a utilizar coníferas si en invierno hiciéramos que quienes pasasen debajo de esas coníferas fueran los coches y no las personas. Se trata simplemente de volver a reubicar los flujos dentro de esa ciudad. Esto daría una especie de paisajes cambiantes donde se mezclarían los elementos urbanos con los elementos naturales y de una suerte de mobiliario urbano que sería en todo momento controlable por el usuario. Desde los nombres de las calles a pequeñas anotaciones que llevarían al mundo físico la capacidad organizativa que tiene el mundo digital. Esos son dibujos sobre esa idea de la farola divisible. Por ejemplo, la vegetación de una ciudad podría estar hecha por corporaciones de vecinos en el que se reprodujeran dibujos y se trabajara realmente con un concepto de participación ciudadana bastante rico. Lo que veríamos entonces serían ciudades que cambian con las estaciones, que cambian con las horas del día, que cambian con la iniciativa ciudadana, que cambian con las oportunidades de negocio, que cambian con el tránsito o la pirámide demográfica de cada área urbana y que al final suponen una mayor eficacia de optimización de los espacios públicos. Los arquitectos nos encanta poner dibujos. Ya me imagino que a estas alturas os habéis dado cuenta. Ponemos imágenes y me gusta generar en vosotros que todos tenéis una cultura digital y visual súper desarrollada, esa especie de bombardeo de visiones, de postales, de algo que es relativamente abstracto para que cada uno podáis imaginar lo que queráis. La siguiente ciudad que os quería presentar como una posibilidad de futuro, en cierto modo es poco arquitectónica, porque es la ciudad sin edificios. Y me apetecía presentarla precisamente por la tendencia que creía que podía haber en vuestras cabezas a pensar en eso de que la ciudad del futuro estaría llena de cristal, de acero, de aluminio, de materiales digitales, de fibra de carbono, cuando precisamente una de las cosas que más me interesa de la ciudad del futuro es que la evolución de la ciencia, de la biología, muy especialmente de la inmunología, nuestra capacidad para ser menos vulnerables a lo que la naturaleza puede hacer con nosotros, nos ha convertido, como en esa noticia de prensa, en posibles habitantes de la Tierra por 300 años, en breve espacio de tiempo, esta noticia de prensa cifraba esa previsión de 300 años en apenas 40, y además en la conciencia de que la artificialización de nuestro entorno, a través de la construcción, a través de la industria, o a través de los, por ejemplo, empaquetados de alimentos, nos ha llenado de basuras. Entonces, en cierto modo, el futuro, la digitalización, la tecnología, la medicina, la ciencia en todas sus vertientes, a lo que nos puede llegar, y ojalá nos lleve, es una especie de ciudad sin edificios, donde a través de pequeños equipamientos completamente biodegradables, compuestos por materiales orgánicos, casi como si fueran muebles urbanos, podríamos habitar algo que entenderíamos como un paisaje equipado, sin necesidad de pensar que tenemos que protegernos de lo que la naturaleza nos haga, más bien pensando que tenemos que proteger a la naturaleza de la actividad humana. En ese sentido, podríamos dormir en pequeñas bolsas de esparto, que con nuestro propio peso nos dejaran disfrutar del clima benigno, no sólo el área tropical del mundo, donde ahora mismo se concentra una parte importantísima de la población mundial, sino incluso de áreas como la región de Murcia, digamos en España, que apenas tiene 21 días de lluvia al año y una temperatura media de 23 grados. Si podemos dormir al aire libre, también podemos organizar nuestras comidas al aire libre. Y todas esas cocinas para aire libre han sido diseñadas por el estudio, en colaboración con algunas compañías conserveras, para intentar comprender y sensibilizar a la población de la necesidad de conectar comida y consumo con producción agrícola. De forma que planteamos estas cocinas como elementos muebles que se pueden implantar en áreas rurales y que hagan que los consumidores vuelvan a tener contacto con los productores sin intermediarios. De forma que directamente para hacer un arroz con caracoles, uno dispondría en su teléfono, mediante una aplicación, de la lista de ingredientes que tendría que recolectar, la lista de productores y con toda esa serie de envases a granel, podría ir a comprar esos productos necesarios, esos ingredientes, acarreando esos envases, acarreándolos en un vehículo de bajo impacto, llevándolos en su bicicleta, pero en cualquier caso, yendo directamente a comprar al productor. Eliminando con esas cocinas a granel el aumento de precio y el aumento de envases y de basuras que supone la aparición de supermercados, redes de distribución y empaquetados. O esta otra idea que va completando funcionalmente esa ciudad paisaje o esa ciudad sin edificios, que sería utilizar la misma tecnología de los pozos agrícolas para llenarlos de cerveza y que simplemente pedaleando podíamos obtener una cerveza fresquita a ciertas horas de la noche. Incluso, este es un apartado bonito de este proyecto, esa visión que os propongo del futuro, nuestro coche podría ser nuestro armario, porque es verdad que vivir en una ciudad sin edificios y habitar directamente el paisaje nos dejaría sin lugar para poner el DNI y ese tipo de cosas. Así que podríamos pensar en esta cierta invitación al nomadismo que os estoy planteando, que nuestro coche con ese pequeño toldo hecho de mimbre y con esas sogas podía ser el lugar donde estuvieran aquellos elementos que entendemos que son seguros. Invitándonos a una nueva interpretación del espacio de la Tierra, donde la idea de protección del paisaje es una idea mucho más activa, mucho más implicada socialmente, donde realmente proteger un paisaje no significa que no entren los humanos, sino que precisamente entren de puntillas, con un enorme respeto al medio, por ejemplo, convirtiendo nuestras playas absolutamente devastadas en playas generosas, cuidadas, pero habitadas. Por ejemplo, esas son una serie de visiones de cómo todos esos muebles inteligentes podrían ubicarse en diferentes playas vírgenes, haciendo una asociación entre el deseo, una idea incluso de lujo, no vinculada al desarrollismo o al crecimiento tal como lo hemos entendido hasta ahora, sino vinculada a entender qué es lo que verdaderamente nos hace felices y nos satisface en la vida, que es disfrutar del buen clima, de la comida, oír cantar a los pájaros y, en cierto modo, ser tan capaces de organizar bien nuestra biología y nuestra vida como para no sentirnos atacados y, por tanto, no tener que defendernos. Así que, bueno, esa es una especie de colección de posibles postales de cómo se podría evitar cuando las vacunas, las cremas solares y nuestros propios cuerpos se hayan desarrollado lo suficiente como para que no tengamos que sentir la amenaza de la naturaleza, sino más bien el amor y el cuidado de ella. La última propuesta para vuestra imaginación es una ciudad que he llamado Densa Pero Verde que tiene que ver con noticias que constantemente aparecen en la prensa que es por qué cuando un experto en sostenibilidad habla de las ciudades norteamericanas nos dice que Manhattan es precisamente el área de Estados Unidos con menores emisiones, con menor dependencia del petróleo y donde los números de la sostenibilidad cuadran de mejor manera. Cuando la idea que tenemos de una ciudad verde es literalmente verde, es decir, tiene lechuguitas y pinos. Y resulta que Manhattan, con todo lo gris que es, es la ciudad más verde o la zona más verde de Estados Unidos. Es tan verde que la ciudad más verde de España, que es Vitoria, se quiere parecer un poquito a Manhattan y lo último que están haciendo es construir rascacielos de alta densidad. ¿Por qué? Pues porque la densidad es ahora mismo, la densidad y la continuidad, la clave para la no dependencia del petróleo. Vivir a diez minutos de la panadería, del hospital, de la guardería y de tu trabajo es la sencilla respuesta a que no dependamos ni de otros países ni de fuentes energéticas que están más que probadas que van a terminarse. Entonces, nuestro gran reto es cómo reconstruir nuestras imágenes sobre la naturaleza idílica, sobre lo bonito que era lo verde, en un entorno extraordinariamente gris, que es el entorno de los rascacielos, de la ciudad, en cierto modo árida, que es la ciudad que no depende del petróleo. Y en ese sentido había traído una serie de imágenes de cómo controlar, desde el punto de vista del planeamiento, el diseño urbano y edificatorio, la idea de densidad, combinándola precisamente con la idea de verde. Planteando que las ciudades que hasta ahora mismo se han desarrollado en el esquema de ensanche, Barcelona para todos los españoles es un ejemplo claro, con una idea de densidad equivalente y homogénea, y con grandes dimensiones y grandes estructuras, puede pasar a ser como una semilla de ciudad distinta donde cada una de las densidades de las diferentes áreas no recuerde a diferentes paisajes ya probados como sostenibles, paisajes como centros de pequeños pueblos, como alquerías, o como explotaciones agrícolas. De forma que en la ciudad de la que luego veréis una maqueta, lo que se plantea es que la densidad se concentra extraordinariamente en torno a las infraestructuras mínimas. Infraestructuras que frente a la idea de retícula se propondrían la idea de rama o de fractal, donde el canal sería exclusivamente dimensionado para el número de habitantes al que está dando servicio. De forma que pasaríamos de grandes arterias a pequeñas venitas, a pequeños capilares, haciendo una estructura que tiene la misma capacidad de distribuir que de recoger. En ese planeamiento urbano, que tendría una pinta como esta, es decir, encontraríamos áreas de gran densidad asociadas a las arterias viales, encontraríamos áreas que se funden prácticamente en densidad con el paisaje agrícola colindante, podríamos plantear situaciones como, por ejemplo, la coincidencia de la huella ecológica del espacio que necesitamos para producir la agricultura y la comida que usa una ciudad con el espacio ocupado por la propia ciudad. Planteando que en esa doble condición, el interior, el corazón de la ciudad, tiene aspecto gris, el exterior de la ciudad, esto parece una adivinanza, es berce. Y permitiéndonos, por tanto, que el gris abastezca al verde a partir de redes artificiales, reyes de conducción, alcantarillado, y que el verde abastezca al gris a partir de la captación, digamos, off-grid, lo que se llama captación por vía paneles solares y por vía captación directa. Esto, evidentemente, tendría una repercusión en los edificios. Estaríamos hablando de edificios que con enorme densidad y compactación los índices de ciudades sostenibles están en torno a 80 viviendas hectáreas. En ese momento, el suburbio americano, para que os hagáis una idea, tiene menos de 20 viviendas hectáreas. Manhattan tiene en torno a 140, 160. Por debajo de las 80 viviendas hectáreas, la ciudad se considera en ese momento no sostenible. Es decir, tendríamos que estar hablando de ensanches de 8 a 6 alturas, cuando hacemos grandes espacios públicos liberados de edificación, o de unas edificaciones más distribuidas que podrían llegar a tener 3 alturas si produjéramos una coincidencia entre la edificación y el espacio natural. Como en esas tipologías que os presentaba, donde cada una de las habitaciones, de los tipos de habitaciones de la vivienda, se distribuyen en bandas donde aire, patio y orientación solar van produciendo divisiones entre esas bandas, produciendo una especie de esponjamiento interno, incluso de la vivienda, y pasando de una banda a otra a través de pasarelas de vidrio. En ese tipo de imágenes veía esa tipología y además esa idea de la coincidencia del espacio urbano con el espacio de producción de comida y de producción agrícola. Incluso viviendas como esta, donde se produce un clúster, un racimo de varios habitantes que pueden explotar un territorio agrícola alrededor y que pueden ubicar en las fachadas de la vivienda, como luego veréis, todos los equipamientos húmedos y equipamientos tecnológicos y que tienen que conectarse con la red, haciendo que la energía pueda ser extraída directamente del medio y produciendo situaciones en las cuales puedes bañarte en una bañera y tocar césped al mismo tiempo que la moqueta, o plantear una comida en la que directamente los ingredientes se recojan en el jardín y se cocinen directamente en la fachada. O como esa idea de concentrar la densidad residencial y hacerla coincidir con el espacio natural nos puede llevar a esquemas de esos 60-80 viviendas hectáreas donde sin embargo sigamos teniendo suelo verde, patios y espacios propios que nos hagan disfrutar de la fantasía de la naturaleza como un espectáculo pseudo privado o al menos compartido colectivamente en pequeños grupos. Y con esta imagen os dejo porque quedaban un par de esquemas que no voy a contar y espero que os haya abierto la mente a una imaginación fantástica. Gracias. 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 Gracias.